Quiero agradecer al alcalde municipal y todas las colaboraciones que están presentes, autoridades también, la verdad, nosotros estamos bien agradecidos por el trabajo que ha realizado acá en el sector sabanal. La verdad, estamos agradecidos con los vecinos porque nunca hemos soñado, ahora estamos viendo en realidad lo que sucedió acá y la verdad, estamos contentos porque aquí llegó el trabajo, la verdad, agradecidos por todos los vecinos, están altamente agradecidos y agradecemos a todas las autoridades que le dieran su colaboración acá y los vecinos también y la verdad, nosotros no podemos agradecerle, pero sabemos todo lo que hemos hecho, hay un Dios que nos pueda recompensar todo lo que hemos realizado, así solamente.